Y hola que tal amigos santos, bienvenidos a este nuevo video para este canal Bueno pues la verdad que amigos, este video va a ser como la apertura para una nueva sección aquí en el canal Para el cual pues vamos a hacer, bueno la sección se va a llamar turismo barato en Bolivia Y vamos a ponerlo aquí como una lista de reproducción, yo creo que va a aparecer aquí o aquí Para que vean que es muy barato poder hacer viajes o turismo aquí a nivel Bolivia Y pues que no lo sabemos aprovechar, que la verdad que digamos a considerar otros destinos, otros países Y pues el presupuesto que voy a llegar a manejar es para esto, esta clase de videos va a ser un tope de 10 dólares El dólar está como 6.96, es decir como 69 bolivianos, 70 más o menos, que son 10 dólares Y pues vamos a tratar de hacer un poco más extremo en algunas ocasiones que veamos posibles Así que vamos a ver que es lo que nos tiene preparadas esta aventura Turismo barato en Bolivia, así que comencemos Bueno pues primero para ir a lo que es Anacotoka, hay dos formas de edad Hay una que es con estos micros y hay otra que es en unos autos que están más atrás La verdad que hay más atrás y es que a la vuelta, así que la verdad que nosotros nos vamos a seguir en este micro Y pues demora aproximadamente casi una hora el trayecto, así que vamos a ir enseguida Y amigos nuestro primer destino, algo un poco rato en si Es, 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 gotoca Chau. Y la verdad que amigos aquí, esta es la Virgen de la Cae de Kodoka, y aquí en las cuantas, estas cuantas son de las ofrendas a la vez, que por la devoción que se tiene, obviamente vienen acá a pedirle la bendición, obviamente, o cualquier detalle que quieran para el bienestar de su familia, las personas creyentes, o simplemente por devoción o agradecimiento que vienen a pedirles, con las respetivas mismas, obviamente, con el video, respeto, gracias a todos, y a todas, y a todas, y a todas, y a todas, y a todas. Y la verdad amigos, para aquellos que recuerden que estábamos en el Parque Cretácico, ya en la ciudad de Sucre, nos compramos un llaverito, les dijimos que de los departamentos que visitamos, nos íbamos a comprar un llaverito, así que yo opté por comprarme este llaverito, que es un llaverito, que es algo que es típico, típico, aquí en la ciudad de Santa Cruz, y seguimos incrementando todos los llaveros amigos, así que, ya tenemos un recuerdo más. A la vez, no olvidarse de tomar su deliciosa chicha, aquí obviamente, la verdad, tiene un valor de 3 bolivianos, este vaso inmenso, y la verdad que está súper, pero súper delicioso, la verdad que, obviamente una alternativa para venir aquí el fin de semana, a Cotoca, puede decir, venir a pasar un buen momento en familia, con los amigos, y comprarse sus horneados, Cotoca amigos. Que bueno, el pasaje para llegar acá, hay dos opciones, una que es en micro y una que es en auto, en micro es un costo de 3 bolivianos, y de ahí, o sea, que venimos acá, y 3 bolivianos para volver, es decir, vamos a gastar casi un dólar, y también la de vehículo, en vehículo, en auto, tiene un costo de 5 bolivianos para venir, y 5 bolivianos para retornar, es decir, 10 bolivianos, su equivalente en dólares, un dólar y medio aproximadamente. Nosotros nos venimos en micro para poder ahorrar más, economizar, aquí en Cotoca la verdad que en vehículo, tampoco ustedes se van a tardar más de media hora a una hora viniendo, y la verdad que aquí es más recomendable poder venir un fin de semana, porque llega a estar en el mercado más abastecido, y pues van a llegar a encontrarse aquí muchas, pero muchas comidas típicas de Santa Cruz, como también están los bizcochitos que le dicen o que le llaman, de 5 bolivianos, y hay un producto muy, pero muy peculiar, que como saben Bolivia es un país en el cual se van a encontrar gran, pero gran variedad de, ya sea en el ámbito gastronómico, se van a encontrar un montón de cosas, y pues esta es la deliciosa jalea, la verdad voy a hacer un video específico de los dulces bolivianos, 100% nacional, así que esperen, luego voy a hacer el siguiente video de esto, y pues la verdad que aquí también en Cotoca hay una caminata a la Virgen de Cotoca, o a la Mamita de Cotoca, que ha realizado si no me equivoco el 7 y el 15 de diciembre, yo no lo he realizado nunca, y yo creo que este año lo voy a hacer, el año pasado quería hacerlo, pero salió el viaje a la ciudad de Sucre y a la ciudad de Oruro, y por eso no lo hice, no sé, quiero venir con estos personitas, Nils Anthony, Gary Blogger, Achichou, y nuestro querido amigo ClaywardTV, así que no sé, vamos a ver lo voy a etiquetar de todas formas en Instagram, para que, a ver si ellos me responden o si quieren venir, faltan 6 meses aproximadamente para esto, a ver, esperemos que podamos venir y podamos grabar o tener una experiencia, sería mi primera vez en esto de ellos, yo no sé, pero, la invitación ya está hecha, a ver si se animan, Gary, Nils, Achichou y Clayward, así que, eso, ¿no? Aquí abajo en la descripción hay un enlace, en el cual, es para las donaciones, que aquellas personas que desean apoyar, ya sea para mejorar el audio, la calidad de los videos, o para poder ahorrar para un pequeño viaje, porque todo yo me lo financio, puedo hacerlo, déjenme el mensaje que ustedes quieran, así sea un boliviano, así sea un dólar, así sea lo que ustedes quieran, la verdad que es muy, pero muy bienvenido para mejorar el canal, así que, muchísimas gracias a aquellas personas que lo hacen, y pues, continuemos, ¿no? Continuemos, y enseguida les voy a mostrar unas pequeñas cositas más de acá, de lo que es el municipio de Cotoca, turismo barato en Bolivia, es posible, la verdad. Estamos con los famosos horneados, sí, tenemos un valor cada uno de 5, 5 bolivianos, dice, ¿no? Ella es la que vende acá, está frente a la plaza, y pues, vamos a comprar uno de cada uno, como dije, voy a llevar todos los referentes a los dulces, vamos a hacer un videíto específico de eso, esta es la jalea, la jalea, este es el majablanco, ¿no? Majablanco es este, ¿no? A ver, la jalea, este es el solito, ya es jalea, la jalea, pero ya en, yo creo que lo mejor es este, y me dijo que tiene miel de caña, miel de aveja, la de caña, la verdad, sería la primera vez que voy a consumirlo así, hay uno que era, que es el suspiro, ¿no? ¿Cuál es el suspiro? ¿Por qué se llama suspiro? Acaso vamos a hacer como... Si vamos a superar por alguien que no nos pierda Y amigos tenemos ya, la verdad que bastante cosas dulces Ay, esperen hacer el siguiente video, la verdad que no vamos a volver diabéticos creo Pero esperenlo, siguen algo interesante Y bueno amigos, ya estamos en el micro nuevamente para retornar Todo eso nos costó 50, 50 bolivianos Tenemos un montón de cosas dulces Siguiente video, esperenlo Bueno amigos, con eso concluimos el video de hoy Espero que les haya gustado Ya estoy en el micro, como les dije, ya volvieron a Santa Cruz Pero bueno en el pasaje, gastamos 50 bolivianos en esto Y pues se nos cuestan 6, 56 bolivianos Al total se ha gastado unos 56 bolivianos Son 8 dólares, aproximadamente casi 9 dólares Y espero que este video no haya gustado Por favor, no olviden suscribirse, darle like Y para que les haya gustado el video Y a veces se les siguen en el video, ya saben Por salud muchísimo a ellos Por favor no es muy bien 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 Si lo veo muy bien